Bueno, estuvo Susanita Reynoso, naturalmente, allí en representación de banda, en la recorrida que se hizo para los medios, adentro del Centro Cultural, así que la presentamos, Susana Reynoso, compartida aquí entre todos. Dale. Y estamos en la puerta de Sarmiento 151, que es la entrada del Centro Cultural Kirchner. Hoy visita guiada para más de 200 periodistas. Acompáñenos. Lo que estamos viendo a mis espaldas es una especie de mapping de lo que va a ser la performance de Sofical, la artista francesa, cuya performance va a ser inaugurada el martes 26 de mayo, es decir, un día después de la fecha patria. Sarmiento en el segundo piso del Cultural Kirchner y ahora se está corriendo la ballena azul. Lo que está en la sala y todas estas ventanitas pequeñas que estamos viendo, para hacer un bote de la propia ballena y de las que están allí arriba y que van a ser salas de exposición temporaria. Y ahora sí vamos a asistir a un ensayo de la Orquesta Sinfónica Nacional. Esta es una de las perlas de este edificio, la ballena azul. O sea que nos hemos metido adentro del cetáceo. Síganos acompañando en la visita al Centro Cultural Kirchner. Me gustaría saber, si usted puede hacerme la cuenta, cuánto se ha invertido hasta ahora y cuánto faltaría invertir. La obra tiene un avance del 93% y hay que dividir el 2.100 millones por 116 millones. Y hablando con algunos artistas plásticos, dicen que se les ha comprado obra plástica para el Centro Cultural. Hasta ahora no hemos comprado ninguna obra de arte para este espacio. Nosotros tenemos, sí, ya un montón de propuestas, de donaciones, que nos han hecho llegar y que estamos analizando. En este momento el espacio necesita todavía tener condiciones museográficas para poder instalar de verdad exposiciones en este lugar. Salvo las que no necesitan esas condiciones museográficas que van a venir un poquito más adelante. Vamos a hacer algunas cosas en artes visuales, pero no tenemos previsto ningún tipo de compra de dinero. Esta es la Sala Eva Perón. Aquí va a haber una instalación y una recreación permanente de la sala que en el año 1948 usó Eva Perón para la fundación que llevaba su nombre antes de trasladar su despacho a lo que hoy es la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos finalmente en la cúpula del Centro Cultural Néstor Kirchner. Hasta aquí ha llegado la visita guiada que nos han hecho hoy. El ministro De Vido no modificó para nada la cifra que ha salido publicada respecto del costo de esta construcción. 2.100 millones de pesos, dijo, y aún falta un 7% de finalización de obra. Ahí está Susanita Reynoso, durísima, interrogando ahí a Julio De Vido y mostrándonos todo el Centro Cultural, una capa a Susana Reynoso. Gracias. Gracias.